Original Root Boy URB La Banda Rap de Barrio Bajo Ya varios años en la nota Es mi cultura, un sentimiento Es lo que expreso, es lo que siento Es lo que explota De mi cabeza lo que he vivido Es mi pasado, es mi presente Esto es mi cura Los sentimientos, las vivencias Se mezclan en el mismo momento Hay que ser fuerte para recordar En lo que he vivido en aquel tiempo 1999, rap de barrios bajos Hasta ahora en mi mente El sueño construido Fieles amigos encontrados en el camino Apuñalado en la costilla con mi mejor amigo Que en un viaje sin retorno se me ha ido Aún sigo vivo y recordando Y maldiciendo de aquel domingo Mi camino sigo, ya se ha construido Por lo bueno sigo momentos buenos Hoy los vivo Jacob 593 De los tubos yo me identifico Como era en el principio Escupiéndole la flema al micro Adueñándome del sitio Esa es la misión Literatura oscura Producto de esta vida dura Estamos dispuesto al acto Callejero mi intelecto Callejero mi intelecto Lanzate el ruedo si estas apto Perdido en este ruido De lo aprendido es el extracto Hip hop hasta la muerte es el pacto Rap de barrios bajos La baraja bajo el brazo Este estilo no es barato Líricas Líricas les balazos Reales son escasos Siempre licor en el vaso Expertos en el juego No somos nuevos Para manifestarse en el micro De tener huevos Pongo el ritmo y le prendo fuego Pongo el ritmo y le prendo fuego Como era en el principio Escupiéndole la flema al micro Adueñándome del sitio Esa es la misión Literatura oscura Producto de esta vida dura Como era en el principio Escupiéndole la flema al micro Adueñándome del sitio Esa es la misión Literatura oscura Producto de esta vida dura J.E. Studio Original Root Boy URB La Banda Rap de barrios bajos 2021 Check, check URB La Banda